Sobre la autoridad pública cuando se invoca el estado de excepción constitucional dejamos fuera el estado de emergencia tal como lo conocíamos porque el concepto de conmoción interior era demasiado amplio y significaba una autorización demasiado laxa en el Presidente de la República que decimos reemplazar catástrofe y emergencia por un solo estado de excepción de catástrofe que pudiera ser utilizado en caso de calamidad pública con mayores atribuciones de control sobre el poder que se despliega durante ese estado de excepción. En el caso de vivienda que era lo que te iba a decir